bueno sabíamos que el partido contra el atlético era muy complicado las sensaciones fueron un poco contradictorias porque el resultado fue fue bastante duro pero pero creo que supimos hacer cosas positivas en ataque y sobre todo estamos incidiendo en no caer en los mismos errores defensivos así que yo creo que lo que veo en el equipo son son ganas por por el partido de mañana ante el sevilla queremos revertir la situación con una victoria y creo que veo al equipo preparado bueno siempre son partidos muy disputados muy competidos porque son son un equipo que imprime mucha intensidad y sobre todo se caracterizan por esa fortaleza aérea y en disputas es un partido siempre diferente pero pero bueno creo que si conseguimos hacer nuestro juego durante el partido y gestionar el máximo de los minutos a nuestro favor creo que sacaremos la victoria